hola mi gente cómo están buenas tardes una vez más su amigo jorge may espero que estén excelente el día de hoy el día de hoy quiero darles un consejo a toda mi gente que me vea que me siguen las redes sociales muchachos si ustedes toman una decisión háganla tomen el riesgo muchas veces por no tomar el riesgo nosotros perdemos de muchas cosas de hacer para hacer en la vida y realmente también cuando no nos decidimos no nos decidimos en algo es tomar una decisión o sea si háganlo si quieren tomar un riesgo tómenlo porque todo es riesgo es riesgo en la vida salir de tu casa este cualquier cosa que ustedes hagan es un riesgo casarte es un riesgo y salir a la calle en tu carro es un riesgo volar es un riesgo irte de vacaciones es un riesgo todo es un riesgo entonces lo único que te puedo decir es que esa es la palabra que tienes que anotar tengas el valor el valor de hacer las cosas y no te quedes a medias tintas porque muchas veces la gente allá afuera no tiene el valor de hacer las cosas no tiene el valor de enfrentarse a la vida no tiene el valor de tomar un riesgo de comprar su casa de comprar su coche es que qué pasaría si me pasa esto qué pasaría si me pasa el otro toman el valor quítene quítense mi miedo cuando tú te quitas el miedo de encima las cosas te empiezan a suceder todo lo positivo te empieza a llegar y más que nada te dices a ti mismo sabes que soy un chingón y puedo llegar a donde quiero llegar y el miedo me la pela le pongan en la madre el miedo porque el miedo no te llega deja hacer nada el miedo te deja parítico el miedo te deja paralizado esa es la palabra con eso me despido el día de hoy tengan el valor de hacer las cosas y tomen el riesgo un abrazo